Bueno, soy Jordi de la Febre, soy el dibujante del nombre Bala. Estoy muy contento de cómo ha quedado todo. Cuando me propusieron a hacer el dibujo, hicimos pruebas, me hice mucha ilusión. Es la etiqueta de un vino, siempre estas cosas siempre hacen gracia. Luego hicimos pruebas y pruebas y no acabamos de encontrar el dibujo correcto. Y al final, los confesaré que me puse en casa en calzoncillos y me tomé unas fotos. Yo tombaba ahí tomándome unas fotos. Y más o menos, más delgadito, con un poco de pelo, soy yo. Yo soy así, me puse un bigote. Y entonces, al final, ha quedado bonito, ¿no? La idea de salir desparado y tal. La etiqueta es preciosa. Los enseñadores me han hecho un trabajo espectacular. Estoy muy contento. Estoy muy contento de cómo ha quedado todo. Muchas gracias. Y el vino, estamos, bueno. ¿Por qué Barcelona? ¿Al mar? ¿Barcelona? Bueno, porque ahora mismo estamos en Barcelona. Este punto justo aquí es donde estamos ahora, en Vila Miniteca. Y la verdad es que mi ilusión sería hacer todas las ciudades del mundo. Bueno, todas no, claro. Pero Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao... Las que donde haga falta. Ver volar al hombre bala por los cielos sería estupendo. Gracias.